Música 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 Y luego alzará la bandera, bandera en la paz de Dios. ¡A tu pueblo, pueblo, te conueva! ¡A la lluvia, vamos a cantar! ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo es el Señor! Con ti es el Señor de tu pueblo, el fuego del Espíritu Santo Y llena al Señor de tu amor, el corazón de tu canto Y llena al cielo, el fuego del Espíritu Santo Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, 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 Santo es el Señor